La Secretaría de Salud reporta este 4 de mayo de 2020 que en México son 24,905 casos confirmados acumulados de COVID-19, 6,696 confirmados activos. Además hay 13,143 casos sospechosos acumulados y 61,993 negativos acumulados. Hasta el momento lamentablemente han fallecido 2,271 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México Gracias por ver el video.